A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Gloria a Dios, damos gracias a Dios y ahora si le voy a invitar que abramos nuestra Biblia si le es posible Y vamos a ir al capítulo 6 del libro de Apocalipsis y vamos a estar meditando desde el versículo 1 hacia el versículo 8 Por favor ponga mucha atención porque seguramente que Dios nos va a bendecir en esta hora por medio de su palabra Dice así la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6 versículos 1 hacia el 8 Les voy a leer en la Biblia Dios habla hoy En ocasiones escojo una Biblia en especial porque siento que se enfoca más en lo que necesitamos aprender Como que nos habla más directo Al menos en lo personal siento que es muy hermosa la forma como se proyecta esta Biblia Y dice así Apocalipsis capítulo 6 versículos 1 hacia el 8 La Biblia Dios habla hoy Luego vi cuando el cordero rompía el primero de los siete sellos Y oí que uno de aquellos cuatro seres vivientes decía con voz que parecía un trueno Ven Miré y vi un caballo blanco y el que lo montaba llevaba un arco en la mano Se le dio una corona y salió triunfante y para triunfar Cuando el cordero rompió el segundo sello Oí que el segundo de los seres vivientes decía Ven Y salió otro caballo Era de color rojo y el que lo montaba recibió poder para quitar la paz del mundo Y para hacer que los hombres se mataran unos a otros Y se le dio una gran espada Cuando el cordero rompió el tercer sello Oí que el tercero de los seres vivientes decía Ven Miré y vi un caballo negro Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano Y en medio de los cuatro seres vivientes oí una voz que decía Solamente un kilo de trigo por el salario de un día Y tres kilos de cebada por el salario de un día Pero no eches a perder el aceite ni el vino Cuando el cordero rompió el cuarto sello Oí que el cuarto de los seres vivientes decía Ven Miré y vi un caballo amarillento Y el que lo montaba se llamaba muerte Tras él venía el que representaba el reino de la muerte Y se les dio poder sobre la cuarta parte del mundo Para matar con guerras, con hambres, con enfermedades Y con las fieras de la tierra Aquí quisiera detenerme En cuanto a la escritura que hemos de tomar en cuenta en este día Para comenzar Le quiero dar el título del mensaje en este día Le he titulado al mensaje de este día La realidad de lo que sucederá en el mundo Y nuestra misión Siempre busco que el título del mensaje Que el nombre del mensaje Tenga que ver con lo que vamos a estar aprendiendo en la palabra de Dios Por lo tanto El mensaje del día de hoy Se va a tratar acerca De lo que va a estar sucediendo en este mundo Y también Muy especialmente De la misión que tenemos usted y yo Hermano Hermana en Cristo Jesús Así es que mi hermano Mi hermana Pongamos atención A la palabra de Dios Y descubramos Como le digo Dos cosas Una de ellas Lo que va a estar Aconteciendo en este mundo En los días previos A la segunda venida de Cristo En los días previos A el fin de todas las cosas Lo que quiero decirle es que aquí en Apocalipsis capítulo 6 del versículo 1 Al versículo 8 Tenemos que recibir de parte de Dios la revelación Porque aquí Hay varias cosas Que nosotros debemos Recibir como revelación De parte de Dios Una de ellas Es que si usted se fija Dice aquí en el versículo 1 Luego vi cuando el cordero rompía el primero de los siete sellos Y oía uno de aquellos cuatro seres vivientes Que decía Con voz que parecía un trueno Ven En el verso 2 Ponga atención Miré Y vi un caballo blanco Ahí me detengo Luego podemos ver en el versículo 3 Que dice Cuando el cordero rompió el segundo sello Oí que el segundo de los seres vivientes decía Ven Y en el verso 4 dice Y salió otro caballo Era de color rojo Y así podemos ir al versículo 5 Que dice Cuando el cordero rompió el tercer sello Oí que el tercero de los seres vivientes decía Ven Miré Y vi un caballo negro Y así Podemos hermano o hermana mirar En el versículo 7 que dice Cuando el cordero rompió el cuarto sello Oí que el cuarto de los seres vivientes decía Ven Miré Y vi un caballo amarillento Ahí me detengo ¿Qué es lo que quiero compartirle en esta oportunidad? Como le digo Que no solamente leamos la Biblia como se lee cualquier periódico o cualquier revista Que no solamente pongamos atención En enseñadores Que muchas veces no son enviados de Dios Que muchas veces no vienen con revelación divina Sino vienen haciendo negocio porque saben que escribir libros Hace que muchos cristianos Sobre todo cuando ponen cosas Ponen cosas así que Vamos a decir que son escandalosas Cuando escriben cosas Las cuales emocionan a la gente Pues la gente compra muchos libros Esto es lo que muchos hermanos no sabían Que hay un montón Oiga bien De comerciantes de la palabra de Dios Los cuales están dentro del cristianismo No porque aman a Dios Ni porque han recibido un llamamiento divino Sino porque han visto la oportunidad De hacerse ricos por medio de la religión Por medio de nuestra fe A costa del sacrificio de Cristo Eso es algo que muchos hermanos no lo sabían Por eso le digo Es importante Es importantísimo Que usted y yo mi hermano Abramos los ojos Ya estamos en los últimos días Necesitamos abrir los ojos Necesitamos saber lo que es Revelación de Dios Y lo que es comercio Porque también la Biblia enseña El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo Nos dice que en los últimos días Vendrían muchos haciendo negocio con la iglesia Así es que le invito Ya leímos La apertura de los cuatro sellos Y en la apertura de cada uno de los sellos Le leí solamente Lo que hace mención acerca De un caballo Y el color de cada caballo Entonces mi hermano, mi hermana Le dije muy claramente Que necesitamos darnos cuenta De lo que nos revela el Espíritu Santo Por lo tanto En este momento No vamos a tomar en cuenta Al jinete De cada uno de estos caballos Porque en la apertura de los sellos No se comienza mencionando A un personaje Al jinete Sino se comienza mencionando Al caballo Grádez esto Y recuerde que leímos Apocalipsis capítulo 6 Y en el versículo 2 Donde dice Juan Mire Y vi un caballo blanco En el versículo Cuatro dice Salió otro caballo Era de color rojo En el versículo Seis Dice así O en el versículo Cinco más bien Mire y vi un caballo Negro Y en el versículo Ocho Mire y vi un caballo Amarillento Le estoy leyendo En la Biblia Dios habla hoy Entonces Una vez más Como le digo No solamente Nos dejemos llevar Por alguien Que copió Por ahí Del libro De Apocalipsis A alguien Que escribió Y eso nos lo da Y con eso Nos quedamos Una vez más Recuerde El título Del mensaje En este día El nombre Del mensaje De este día Es La realidad De lo que sucederá En el mundo Y nuestra misión Hermanos Hermanas Si ustedes No me escuchan Con atención Y les digo Ustedes No porque Los esté Menospreciando O les esté Queriendo hacer Sentir que Ustedes no tienen Revelación de Dios Les digo Ustedes Porque a mi Dios ya me Lo mostró Y lo que quiero Hacerle ver Por medio Del Espíritu Santo Es que aquí La palabra De Dios Nos está Revelando Primeramente Antes que Cualquier otra Cosa Un caballo Y el color De cada uno De esos Cuatro caballos Así es que Le voy a pedir Que ponga Mucha atención Porque aquí Hay algo Muy hermoso Que nosotros Vamos A descubrir Estos Caballos Tienen que ver Con un poder Con una potencia A la vez Los jinetes Tienen una Misión especial Pero yo quisiera En estos momentos Que pudiéramos Meternos En la presencia De Dios Leer La Sagrada Escritura Y abandonarnos En la presencia De Dios Y poder Descubrir Lo que El Espíritu Santo Nos quiere Revelar En este día Y como le digo No empecemos Mirando A los jinetes Y su misión Empecemos Mirando A los caballos Porque Dijera La Biblia Dijera Juan Y vi Y he aquí Un jinete Que venía Montado En un caballo Blanco O dijera He aquí Vi a un jinete Montado En un caballo Rojo O dijera He aquí Vi a un jinete Montado En un caballo Negro O pudiera decir He aquí Vi a un jinete Montado En un caballo Amarillento Juan Es el que Escribe Juan es el que Recibe La revelación Y el comienza Mencionando No al jinete Sino al caballo Y yo quisiera Aquí Que nos diéramos Cuenta Y me voy a Centrar En Los tres Jinetes Después Del jinete Del caballo Blanco En otras Palabras Vamos a Comenzar Desde el Versículo Tres Ahí es Donde nos Vamos a Centrar Solamente Cité Al primero De los Caballos Y a su Jinete Porque vienen En la misma Porción De la Escritura Pero nos Vamos a Centrar En Los tres Jinetes Que aparecen Después del Jinete Del caballo Blanco Que encontramos En el Versículo Uno y Dos Nos vamos a Centrar Del versículo Tres En adelante Con el Jinete Del caballo Rojo El jinete Del caballo Negro Y el jinete Del caballo Amarillo O amarillento O verdoso Color de Muerto Pongamos Atención Aquí Dice Así En el Versículo Tres Y el Versículo Cuatro Hoy vamos A centrarnos Solamente En este Caballo Y en este Jinete Dice 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 Así Cuando abrió El segundo Sello Le estoy Leyendo Ahora En la Biblia Reina Valera Cuando abrió El segundo Sello Oye al Segundo Ser viviente Que decía Ven Y mira Verso Cuatro Y salió Otro caballo Bermejo O rojo Y al que lo Montaba Le fue dado Poder De quitar De la Tierra La paz Y que se Matasen Unos A otros Y se Le dio Una Gran Espada Ponga Mucha Atención Hermano Hermana Que me Está Mirando Hermano Hermana Que me Está Escuchando Ponga Ponga Mucha Atención En lo Que nos Dice La Palabra De Dios Y le Recuerdo Cuál Es el Título Del Mensaje En este Día Le Recuerdo Cuál Es el Nombre Del Mensaje En este Día El Nombre Del Mensaje En este Día Es La Realidad De lo Que sucederá En el Mundo Y Nuestra Misión Lo Que Realmente Va Estar Sucediendo En este Mundo Y Que Es Lo Que Usted Y Yo Debemos Estar Haciendo Y Le Digo Esto Porque En Primer Lugar Tengo La Plena Seguridad Que La Iglesia De Cristo De Estos Días En Un 80 O 90 Por Y Creo Que Aún Es Más En Un 80 O 90 Por Ciento No Está Consciente De Lo Que Va Estar Sucediendo En Este Mundo Y Al No Estar Consciente De Lo Que Va Estar Sucediendo En Este Mundo Se Van A Alarmar Se Van A Asustar Se Van A A A Aterrorizar Y No Vamos A Hacer Nada Ojalá Que Me Entienda Si Nosotros No Tenemos La Revelación De Parte De Dios Nuestra Mentalidad Nuestras Emociones Estarán Alterando Lo Mismo Que El Resto Del Mundo Y No Tendremos Tiempo Para Que Dios Nos Use En Lo Que Quiere Hacer A Través De Nosotros En Los Últimos Días Una Vez Más Quiero Que Ponga Atención El Tema Se Titula En Este Día La Realidad De Lo Que Sucederá En El Mundo Y Nuestra Misión La Realidad De Lo Que Estará Sucediendo En Esta Tierra Y Que Es Lo Que Nosotros Debemos Estar Haciendo Una Vez Más Debemos Recibir La Revelación De Parte De Dios Y Le Decía Que Comenzamos Descubriendo La Aparición De Un Caballo Rojo De Un Caballo Negro Y De Un Caballo Amarillo Amarillento O Verdoso Y Esto Mi Hermano Mi Hermana Déjeme Decirle Ya Ha Comenzado En Parte En Otras Palabras Aquí Se Habla De Sellos Sellos O Rollos Sellados Anteriormente Si se Iba A Mandar Un Edicto Se Iba Mandar Algún Mensaje Para Que Lo Obedeciera Una Ciudad Se Escribía En Un Pergamino En Un Rollo Y Para Que La Persona Que Llevaba El Correo No Se Diera Cuenta Para Que Fuera Privado Se Le Ponía Una Especie De Goma De Cera Y Se Ponía Un Anillo En Aquella Cera Caliente Y Se Sellaba A Manera Que Nadie Fuera A Abrir Aquel Rollo Porque Si Lo Abría Se Rompía El Sello Es Es decir Cuando Se Sellaba Aquel Rollo La Cera Estaba Líquida Le Ponían El Sello Del Rey Y Al Rato Ya Estaba Dura Si Alguien Lo Abría Iba A Romper El Sello Y Alguien Aquel Que Rompiera Ese Sello Entonces Aquí Nosotros Nos damos Cuenta Que El Señor Jesús Está Rompiendo Un Sello Para Dar A Conocer Una Noticia Y Podemos Aquí Darnos Cuenta Que En La Apertura De Este Segundo Sello Se Mira Un Caballo Rojo Y Recuerde Aquí Lo Más Vamos A Decir Sobresaliente No Le Digo Lo Más Importante Sino Lo Más Sobresaliente Es El Color Del Caballo Es El Color Del Caballo Y Dice Cuando Abrió El Segundo Sello Salió Otro Caballo Bermejo Otro Caballo Rojo Entonces Lo Podemos Acustar De esta Manera El Segundo Caballo Era un Caballo Rojo Y Aquí Hermano Hermana El Color Del Caballo Está Mostrando Fíjate Bien El Rojo Va Mostrando El Derramamiento De Sangre El Rojo Muestra A Satanás Porque Satanás Se Presenta Como Un Dragón Rojo Entonces Vemos El Color Del Caballo Y El Caballo Está Señalando Está Simbolizando Enemistades Está Simbolizando Peleas Levantamientos Guerras Derramamiento De Sangre Y Para Comenzar Déjame Decirte Tengo La Plena Seguridad Que Hay Dos Sellos Que Se Rompieron Ya Y Que Estamos Viviendo Esa Realidad El Primer Sello Es El Caballo Blanco Otro Día Te Voy A Hablar De Él Para No Mezclar Y No Quedar Con Algunos Huecos Ahí O Con Algunas Lagunas Y Que La Gente No Entienda Pero En Lo Personal Creo Con Todo Mi Corazón Que Ya Se Han Abierto Dos Sellos El Primero Es El El Ginete Del Caballo Blanco O La Entrada Del Caballo Blanco Y El Segundo Es La Aparición Del Caballo Rojo Y Yo Creo Que Muy Directamente Esto Se Acomodó Y Comenzó Ya Vamos A decir A Galopar El Ginete Del Caballo Rojo Desde El Año 2000 Para Acá Yo Pienso Que Ya Abiertamente Y Es Más Había Una Gran Inquietud En La Humanidad En General Cuando Llegara El Año 2000 En El Mundo Entero Había Una Tremenda Inquietud Como Que Algo En El Aire Algo En El Ambiente Nos Hacía Sentir Por Lo Que Se Decía Por Lo Que Decían Los Antiguos Por Otras Cosas Más Como Que Había Una Gran Inquietud Dentro De Cada Uno De Nosotros Es Más Si Tú Leyeras Lo Que Escribieron Aún Los Que Se Encargan De Estudiar Las Estrellas Los Adivinos Todo Ese Tipo De Gente Aún Ellos Mismos Decían Es Tiempo De Arreglar Nuestras Vidas Porque Estamos Entrando En Otra Etapa De La Vida De Este Mundo Pero Aquí Yo Te Digo Yo Siento Que Ya Muy Directamente Comenzó A Galopar Ya Al Vamos A Decir Así Al Conocimiento De Toda La Humanidad Este Caballo Rojo Del Año 2000 Para Acá Yo Puedo Dar Testimonio Que Por El Año 2007 Para Acá Comenzó Mi Tierra México A Experimentar Esa Carrera De Ese Caballo Rojo Quiero Leerte Un Poquito Más Esta Porción De La Escritura Lo Que Tiene Que Ver Con El Caballo Rojo Y Su Jinete Dice Así Pon Mucha Atención Cuando Abrió El Segundo Sello Oía Al Segundo Ser Viviente Que Decía Ven Y Mira Y Salió Otro Caballo Bermejo O Caballo Rojo Y Nota Esto Y Al Que Lo Montaba Le Fue Dado Poder De Quitar De La Tierra La Paz Que Se Matasen Unos A Otros Y Se Le Dio Una Gran Espada Te Lo Voy A Leer Ya Ajustadito Ya Mirándolo Más Directamente Dice Juan Mire Que Se Abrió El Segundo Sello Y Vi Salir Otro Caballo Un Segundo Caballo El Caballo Era De Color Rojo Y Luego Dice Al Que Lo Montaba O Al Jinete Fíjate Bien Se Le Dio Poder Para Quitar La Paz Del Mundo Y Para Hacer Que Los Hombres Se Mataran Unos A Otros Y Se Le Dio Una Gran Espada Aquí Debemos De Tomar En Cuenta La Palabra De Dios No Se Olvide De El Título Del Mensaje No Se Olvide Cómo Le Llamé Al Mensaje El Día De Hoy Al Mensaje Le Titule La Realidad De Lo Que Sucederá En El Mundo Y Nuestra Misión O Sea Lo Que Realmente Le Va Estar Sucediendo A Este Mundo Es Una Cosa Lo Que Más Nos Interesa A Nosotros Como Pueblo De Dios Es Saber Que Tenemos Que Hacer En Medio De Todo Lo Que Este Sucediendo Porque Porque Es Necesario Descubrir Que El Mundo Estará Experimentando Todo Esto Por Supuesto Nosotros También Pero Nosotros Debemos Enfocar Nuestro Corazón En Algo Más Que Es Lo Que Dios Quiere Que Hagamos Usted Y Yo Cuando Esto Este Sucediendo Hermano Hermana Una Vez Más Abra Su Corazón Y Permítale A Dios Que Le Revele Su Palabra Piensa En Esto Le Voy A Dar Un Ejemplo De Lo Que Está Sucediendo En Estos Días Hay Una Guerra Entre Dos Países Podríamos Decir Una Guerra Entre David Y Goliat Rusia Es La Que Se Presenta Como Goliat El Gigante Ucrania Es La Que Se Presenta Como David El Pequeño Y Aquí Podemos Ver Algo Muy Importante Que Todo Mundo Está En Estos Momentos En Ucrania Que Es El País Más Débil Inquieto Sabiendo Que Viene Sobre Ellos Un Gigante Y Miles Y Miles Y Miles De Personas Están Saliendo De Ucrania Y Más Que Todo Están Saliendo Ancianos Mujeres Mujeres Y Niños Pero A Todos Aquellos Que Están De Una Cierta Edad De Empuñar Las Armas El Presidente Les Está Pidiendo Que Se Queden Porque Ellos Tienen Algo Que Hacer Ahí Y Hay Muchos Que Solo Están Llevando A Sus Familias A La Frontera Donde Ya Se Pongan A Salvo Y Se Regresan A Tomar Las Armas No Han De Salir Todos Saldrán Unos Pero Hay Quienes Tienen Oiga Bien La Creencia Hay Quienes Tienen La Idea De Que Hay Que Hacer Algo Y Estos Son Los Que Pueden Empuñar Un Arma Y Ellos Son Los Que Se Van Al Corazón Del País A Donde Este Lo Más Difícil Lo Más Terrible A Ver En Que Pueden Ser Útiles Para Ver Que Se Puede Librar Esto Nos Da Una Idea A Ti A Mi Hermano Hermana Necesitamos Primeramente Poner Atención A La Palabra De Dios Porque En Estos Momentos El Señor Me Dice Que Hay Muchos Hermanos Y Hermanas Preocupados Por La Guerra Y Hermanos Abramos Los Ojos Esto Pudiera Ser El Principio De Una Tercera Guerra Mundial El Señor Tiene Los Hilos De Esta Situación No No Rusia La Que Tiene El Control Y Que Puede Hacer Lo Que Quiera Es Dios El Que Tiene Los Hilos Tomados Y Si De Pronto Dios Suelta Los Hilos Déjeme Decirle Todo Esto Se Acabó Porque Cuando Hay Algo Así Donde Empiezan Dos Países Hay Intereses De Por Medio Con Países Afines A Rusia Y Países Afines A Ucrania O Aún Unos Terceros Por Ahí Que Solamente Tengan La Ambición De Conseguir Algo El Asunto Es Que Si De Pronto Dios Suelta Los Hilos Por Un Momento Esto Se Acabó Entonces La Situación Está Seria Y Usted Y Yo Mi Hermano Mi Hermana No Debemos De Envolvernos En Las Cosas Que Están Sucediendo Acá Debemos De Tener Sangre Fría En Estos Momentos Y Buscar A Dios A Ver Que Es Lo Que Vamos A Hacer En Este Tiempo A Ver Cuál Es Nuestra Misión A Ver Que Es Lo Que Dios Quiere Que Nosotros Hagamos Y En Que Vamos A Participar Eso Lo Más Importante No Se Olvida Entonces Y Le Digo Una Vez Más Para Mí Hay Ya Dos Caballos Que Andan Galopando Y Hay Dos Jinetes Que Andan Sobre Esos Caballos Y En Cualquier Momento Fíjese Bien Empieza A Galopar El Tercero Ya En Forma Por Que Razón Porque Después De Una Guerra Forzosamente Viene El Hambre Porque Se Descuidan Muchas Cosas Porque Dejan De Llegar Muchas Cosas Al País Yo Nací En Un Tiempo De Escasez Acá En Estados Unidos Yo No Nací En Estados Unidos Yo Nací En México Pero En Los Días De La Segunda Guerra Mundial Mi Padre Venía A Estados Unidos Porque Estados Unidos Pedía A México Hombres Para Que Trabajaran La Tierra Porque Muchos Jóvenes Se Habían Ido A La Guerra Y Los Campos Necesitaban Ser Trabajados Por Lo Tanto Yo Nací En Ese Tiempo Cuando Había Necesidad De Que Alguien Labrara La Tierra Porque La Guerra Requería De Toda Aquella Juventud Que Podía Estar Trabajando La Tierra Ojalá Que Me Entiendas Hermano Hermana Necesitamos Tú Y Yo Poner Atención Ya El Caballo Rojo Que Simboliza La Desigualdad Que Simboliza Los Problemas Los Pleitos Las Discordias Las Enemistades Y Las Guerras El Derramamiento De Sangre Ya Se Echó A Correr Por Donde Quiera Se Puede Escuchar El Grito De La Gente Sufriendo Por La Violencia Por La Injusticia Estamos En Un Tiempo Cuando Ya A cada Día Se Empieza A Inquietar Más La Gente Y Es Que La Palabra De Dios Dice Mira Lo Que Dice En El Versículo 3 Cuando El Cordero Rompió El Segundo Sello Oí Que El Segundo De Los Seres Vivientes Decía Ven Y Salió Otro Caballo Era De Color Rojo Y El Que Lo Montaba Recibió Poder Para Quitar La Paz Del Mundo Y Para Hacer Que Los Hombres Se Mataran Unos A Otros Y Se Le Dio Una Gran Espada Lo Lo que estamos Viendo En Estos Días En Nuestros Países De Origen Los Que Somos De México Centro Sudamérica Esto Apenas Es El Principio Prácticamente No Hemos Visto Nada Apenas Estamos Comenzando A Ver El Principio De Lo Mucho Que Se Va A Ver En Este Mundo No Hay Forma De Regresarnos No Hay Forma De Calmar Esto No Hay Forma De Borrar Esto Así Se Va A Llevar A Cabo Y Una Vez Más Te Digo En Estos Momentos Lo Más Importante Lo Que Debemos Sacar Del Tema En Este Día Es Que Vamos A Estar Haciendo Tú Y Yo Ya Desde Este Momento Te Voy A Dar Un Testimonio En Estos Días La Situación En México Está Terrible Hace Algunos Años Dios Me Dijo Quiero Que Edifiques Un Lugar Aquí Esto Es Allá En México En La Montaña Donde Siempre Que Me Siento Mal Cansado Enfermo Voy Y Me Meto A Buscar Del Señor Me Dijo El Señor Quiero Que Edifiques Un Lugar Aquí Porque Quiero Un Avivamiento Y Le Dije Señor En Ese Tiempo Tenía Yo 63 Años Le Dije Señor A Un Hombre De 63 Años Le Pides Un Avivamiento Ya No Puedo Correr Como Antes Ya No Puedo Rentar Estadios Y Predicar Tu Palabra Y Ganar Miles De Almas Y Me Dijo El Señor Yo Soy El Que Te Usé Cuando Tenías 30 35 40 Y Hasta 60 Años Y Yo Soy El Que Te Puede Usar Aunque Tengas Más De 100 Años Y Me Dijo El Señor Pero Ahora Te Voy A Usar De Otra Manera Ahora Me Dijo Eso Que Yo Te He Dado Lo Que Yo Te He Revelado A Través De Muchos Años Se Los Vas A Compartir A Muchos Pastores Fuertes Y Vas A Orar Por Ellos Y Ellos Se Van A Regresar A Su Lugar De Origen Y Ellos Con Nuevo Ánimo Con Nueva Visión Con Nueva Revelación Van A Estar Haciendo El Trabajo Que Tú Podrías Hacer Y De Esa Manera Me Dijo Vas A Llegar A Más Personas Que A Las Que Llegaste Cuando Ibas Directamente A Hacer Las Campañas El Mundo Sigue Su Rumbo Y Nosotros Tenemos Que Seguir El Nuestro Por Eso Una Vez Más Le Digo En Medio De Cualquier Situación Nosotros Debemos Saber Que Es Lo Que Dios Quiere Que Hagamos Y El Mensaje En Este Día No Es Llamar Su Atención Para Que Vea Lo Que Está Sucediendo En El Mundo Sino Es Llamar Su Atención Para Que Podamos Juntos Mirar Que Es Lo Que Dios Quiere Que Hagamos En Medio De Cualquier Situación Y le Digo Si no Tenemos Esa Revelación De Parte De Dios Nos Va A Tomar El Temor El Miedo Y Aún El Terror Y Jamás Vamos A Hacer Nada Y No Vamos A Servirle A Dios Para Nada En El Último Momento Cuando Dios Más Nos Necesite Así Es Que Mi Hermano Mi Hermana Pongamos Atención Aquí Que Dice La Palabra De Dios En Apocalipsis Capítulo 6 Versículos 3 4 Juan Dice Vi Que Apareció Un Segundo Caballo El Color Del Caballo Era Rojo El Que Lo Montaba Recibió Poder Para Quitar La Paz Del Mundo Oiga Esto El Que Montaba El Caballo Rojo Recibió Poder En Otras Palabras Recibió Permítulos Hizo Recibió Licencia Divina De Parte De Dios No Crea Que Satanás Hace Lo Que Le Da Su Gana No Crea Que El Mal Se Mueve Solo Porque Así Sucede No Dios Mueve Todas Las Cosas Y Llega El Momento Cuando Dios Permite Fíjese Bien En Este Caso Dios Permite Que Empiece A Manifestarse La Violencia En Este Mundo El Que No Haya Paz Hermanos Acá En Estados Unidos Si usted Mira Las Noticias No Hay Un Día Que No Se Vea Como Va Un Anciano Por La Calle Tranquilito Caminando A poco Salió A Caminar A Caminar Su Perrito Por Ahí A Sacar Al Perrito A Caminar Y Aparecen Dos O Tres Jóvenes 15 18 Años Y Solo Por Placer Solo Por Gusto Se Le Acercan Y Le Dan Un Golpe Tan Terrible Que El Hombre Pierde El Conocimiento Y A veces Los Matan Así Nada Más Que Hay Algunas Personas Trabajadoras En La Estación Del Metro Y De Pronto Está Alguien Hombre O Mujer Anciano O Joven De Pie Por Ahí Y Aparece Una Persona Que Parece Que Está Desquiciada Y Viene Y Le Empuja Salvajemente Contra El Mismo Tren O A veces Antes Que Llegue Y Cayó Allá Y Viene El Tren Para Para Pasar Sobre Aquella Persona Hermanos Hermanas Dice La Palabra De Dios Que Al Jinete Del Segundo Caballo Al Jinete Del Caballo Rojo Se Le Dio Poder Se Le Dio Permiso Se Le Dio Autoridad Se Le Dio Licencia Divina De Parte De Dios Para Que Quitara La Paz Del Mundo Imagínate Por Un Momento Un Jinete Que Va Cabalgando Por Todo El Mundo Con El Poder De Quitar La Paz Por Donde Pasa Donde Hay Tranquilidad Deja Una Revolución Eso Esta Tremendo Ahora Piensa En Esto Esto Es Lo Más Importante Lo Que Dios No Quiere Es Que Tú Y Yo Seamos Arrastrados Por El Mismo Sentimiento Las Mismas Emociones De Este Mundo El Mundo Va Estar Bajo Esa Influencia Pero Tú Y Yo Debemos Conocer Esa Influencia Y Tener Una Visión Especial Para Darnos Cuenta Que Es Lo Que Dios Quiere Que Hagamos En Medio De Tanta Confusión Aquí Hay Algo Muy Especial Y Como Te Digo No Te Estoy Dando Este Mensaje Como Otros Lo Puedan Hacer Emocionalista Para Emocionarte Y Venderte Un Libro Te Estoy Dando Este Mensaje Para Que Podamos Tener La Revelación De Parte De Dios De Que Es Lo Que Dios Quiere Que Hagamos Tú Y Yo En Este Tiempo Cuando Ya Están Sucediendo Estas Cosas Entonces No Se Te Olvide Yo Tengo La Plena Seguridad Y Y Puedo Mostrar Por La Palabra De Dios Que De Estos Sellos Que Son Muy Importantes Estos Cuatro Sellos Muy Importantes Ya Dos De Esos Sellos Se Han Abierto Y Yo Siento Que El Tercero Si No Se Ha Abierto Está Abriéndose Ya Porque Ya Por Donde Quiera Hay Hambre Hay Escasez Hay Necesidad Hay Sequía Hay Inundaciones Se Pierden Las Cosechas Todo Eso Conlleva A Lo Que Trae El Segundo Caballo Y Una Vez Más Recuerda Me Estoy Enfocando En Los Caballos No En Los Jinetes Primeramente Tenemos Que Hablar Del Caballo Y Del Color Del Caballo De Ahí Podemos Hablar Del Jinete Y La Misión Que Trae El Jinete Pero No Te Olvides De Esto Dice La Palabra De Dios Aquí En Apocalipsis Capítulo 6 Versículos Versículo 4 Salió Otro Caballo Bermejo Y Mira Esto Y Al Que Lo Montaba Le Fue Dado Poder Esto Viene De Parte De Dios Satanás Aquí No Tiene Nada Que Hacer Dios Le Da Poder Le Da Autoridad Divina Para Quitar De la Tierra La Paz Hubo Hubo Tiempo Hubo No Había Paz En Un País Cuando No Había Paz En Un Continente Y Ahora Cuando Hace Aparición Este Caballo Con Su Jinete Dice Que Al Jinete Se Le Da Poder Se Le Da Autoridad Se Le Da Licencia Para Que Por Donde Pase Si Están En Paz Al Paso De ese Jinete Empiecen Las Guerras Empiecen Las Peleas Empiecen Las Luchas Empiecen Las Diferencias Eso Está Tremendo Y Una Vez Más Te Digo Ese Jinete Hace Tiempo Que Andado Corriendo Me Detengo Lo Más Que Puedo Para Que Podamos Descubrir Por La Palabra De Dios En Que Tiempo Estamos Pero Lo Que Más Le Interesa A Dios En Este Día Es Que Es Lo Que Tú Y Yo Hermano Hermana Tenemos Que Hacer El Señor Me Dice En Estos Momentos Que Hay Muchos Que Ya Conocen Tanto La Palabra De Dios Que Pudieran Ser Instrumentos Tremendos En Sus Manos Pero Solamente Están Mirando Y Saben Si Yo Digo Que Ese Jinete Ya Anda Galopando Ese Caballo Ya Anda Galopando Todos Esos Predicadores Enseñadores Conocedores De La Palabra Van A Decir Amén Amén Hermano Así Es Pero Una Gran Mayoría De Ellos Fíjese Bien Solo Se Están Emocionando Con Lo Que Está Pasando A Su Alrededor Les Está Preocupando Allá Adentro Saben Que Se Está Acercando El Fin Lo Que No Saben Es Que Tienen Que Hacer Ellos De Parte De Dios Y Eso Si es Un Problema Grande Porque Porque De Que Le Vamos A Servir Al Señor En El Último Momento Cuando Más Nos Necesita El Señor Por Un Lado Hay Necesidad De Alertar Al Pueblo De Dios Que Estamos Haciendo Si No Tenemos Esa Libertad De Estar Haciendo El Trabajo De Alertar Al Pueblo Del Señor No Le Estamos Sirviendo Al Señor Tenemos Que Estar Buscando Ser Cabezas Ser Guías Ser Aquellos Que Vayan Delante O Sea Que La Gente Que No Tiene La Visión La Gente Que No Tiene El Conocimiento De La Palabra De Dios La Gente Que No Tiene La Experiencia Que Tenemos Muchos De Nosotros Nos Vean Ir Sobre Un Objetivo Claro Y Que Nos Sigan Y Que El Pueblo del Señor Sea Usado Por El Señor En El Tiempo Cuando Más Lo Necesite Entonces Una Vez Más Te Digo Y Te Lo Digo Directamente Dios Me Dice Que Hay Muchos Que Ya Conocen La Palabra De Él Que Conocen Las Escrituras A Profundidad Que Saben Lo Que Está Sucediendo En Estos Días Y Que Me Dicen Amén Cuando Les Digo Que El Caballo Rojo Y Su Jinete Ya Andan Galopando Hace Tiempo Pero Que Esos Hermanos No Están Haciendo Nada Ni Tienen Así Delante De Ellos Nada Que Hacer Y Y Que Nos Ha Servido Entonces Tanto Conocimiento En Estos Días Dios Me Envió A México A Terminar Lo Que Estaba Preparándose Ya De Algunos Años Atrás Y En Estos Días Comenzamos Hacer Algo En México Muy Directamente Levantando El Ánimo Del Pueblo De Dios Seguramente Que Hay Muchos Pastores Hay Muchos Enseñadores Hay Muchos Siervos De Dios Que Ya Tienen Mucho Tiempo En El Conocimiento Del Señor Tienen Mucho Conocimiento De La Palabra Seguramente Que Están Orando A Dios Que Los Use Esta Va A Ser Su Oportunidad Van A Descubrir Una Oportunidad Para Ponerse En Las Manos De Dios Y Seguramente Que Van A Hombres Y Mujeres Los Cuales Puedan Hacer Algo Por El Reino De Los Cielos Así Como Te Decía De Aquellos Hombres Que A Poco Ni Estuvieron En El Servicio Militar En Ucrania Y De Pronto Al Ver La Situación Ellos Pudieran Huir Y Cruzarse La Frontera Y Perderse Por Allá Llegando A Tres O Cuatro Países Sin Embargo Sienten Allá Dentro De Ellos Que Ellos Pueden Ser Útiles Para Servir A Su Pueblo Para Poder Libertar A Su Pueblo Para Darle Una Victoria A Su Pueblo Y Se Regresan Y Lo Que Nunca Habían Hecho Ahora Lo Van A Hacer Entonces Mi Hermano Mi Hermana No Se Te Olvide Ya El Segundo Sello Ya Se Abrió Ya Ese Jinete Sobre El Caballo Rojo Andan Galopando Por Todos Lugares Dice Aquí La Palabra De Dios A Ese Jinete Se Le Fue Dado Poder De Quitar De La Tierra La Paz Que Ya No Hubiera Paz No Se Se Arreglar La Situación Esto Va De Mal En Peor Cualquiera Que Diga No Esto Va A Mejorar Que Después De Esto Y De Aquello Y De 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 Se Pongan De Acuerdo El Grupo De Los Veinte Y Que Allá No Hermanos Esto Ya No Se Arregla Lo Que Hay Que Ver Como Le Digo Los Que Creemos En Cristo Los Que Hemos Sido Llamados Para Servir A Dios Saber Cual Es Nuestra Posición Que Es Lo Que Tenemos Que Hacer En Estos Días Dice Así Se Le Fue Dado Poder Para Quitar De La Tierra La Paz Esa 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 Y Hacer Que Los Hombres Se Matasen Unos A Otros Y Luego Dice Y Se Le Dio Una Gran Espada En Otras Palabras La Destrucción Viene En Grande La Violencia Viene En Grande El Derramamiento De Sangre Viene En Grande Pero Como Te Digo Hermano Hermana Si Nosotros No Abrimos Los Ojos Y No Tenemos Revelación De Parte De Dios Nos Vamos A Asustar Más Que El Mundo Y Al Final Podemos Perecer Podemos Perder El Privilegio De Estar Con El Señor Por Toda La Eternidad La Palabra De Dios Dice Aquí En Mateo Capítulo 24 Versículo 7 Se Levantará Nación Contra Nación Y Reino Contra Reino Y Habrá Pestes Las Pestes Tienen Que Ver Con Esas Enfermedades Con Esos Virus Terribles Habrá Pestes Y Hambres Y Terremotos En Diferentes Lugares Todo Eso Lo Estamos Mirando Más En Estos Últimos Días Hermanos Hermanas Como Decimos Allá En México Nos Está Lloviendo Sobre Mojado Por Un Lado En Alguna Parte Del Mundo Hay Inundaciones Cuando Al Mismo Tiempo En Otra Parte Del Mundo Hay Incendios Que Están Quemando Comunidades Enteras Cuando Al Mismo Tiempo En Otra Parte Del Mundo Están Habiendo Terremotos Y Así Se Está Moviendo El Mundo En Otra Parte Del Mundo Hay Derramamiento De Sangre Y Así Está El Mundo En Un Caos Tremendo Hermano Hermana Esta Es La Pregunta ¿Sabes Cuál Es Tu Posición En Este Momento En El Reino De Dios Tengo La Plena Seguridad Que Una Gran Mayor No Lo Sabe Pongámonos En Las Manos De Dios Hablemos Con Dios Pidámosle A Dios Y Digámosle Señor Pero Con Sinceridad Señor Ábrame Los Ojos Señor Déjame Ver Espiritualmente En Que Lugar Estoy Y Ábreme El Oído Espiritual Y Dime Cuál Es Mi Posición Que Tengo Que Hacer Ahí Me Voy A Detener Déjame Mí Dime 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 Dime